Shumatsu no Valkyria, en cuando manga de torneo se refiere, es el rey indiscutible. No fue el primer manga centrado exclusivamente en un torneo, tampoco fue la primera obra con personajes históricos y mitológicos peleando entre sí, pero logró ganarse su inmensa popularidad y está hoy donde está por saber combinar a la perfección estos elementos y además agregar otras ideas para terminar ofreciendo un producto final, que sinceramente está fino y hasta donde cabe es su original. Ah, y también es popular por la Rule 34 de Brunhilde. Desde que leí Shumatsu, por allá del 2019, he estado buscando una obra capaz de transmitirme la misma emoción, tristeza, epicidad y callones por viejas ficticias. Traté con Fate, pero no tengo ganas de sacar un doctorado para entender la cronología y además cometí el error de ver Fate Zero antes que Stay Night, y eso es top peores decisiones que he tomado en mi vida. Eso es algo que ningún ser humano debería hacer. Probé con Drifter, y este sinceramente está chulísimo, pero su autor es Kouta Hirano, y este señor es como tu primo el wachiturro, nomás trabaja cuando le hace falta plata. También leí Mahou Tensei, y mi opinión se resume con este meme. Women. Pero para mi suerte, el otro día cuando buscaba Mox para el Budokai Tengaiji 3, me encontré por pura casualidad con esta joya de manga. Esta no es la historia que todos conocemos. Es el año 1600. Es el año 1600. Han pasado 10 años desde que Oda Nobunaga se hizo con el control de Japón, pero aún estando en la cima sigue siendo humano. Se ha dado cuenta que le queda poco tiempo de vida, así que convocó a sus señores feudales para dar anuncio de quién heredará todo aquello que le pertenece. ¿Le cederá Japón a su hijo? ¿A su leal sirviente? ¿O quizás a algún random que ande por ahí? No. Nobunaga con lo último que le queda de vida quiere presenciar una batalla, pero no un duelo a muerte con cuchillos o a un otaku tratando de no espantar a una vieja. Este señor quiere ver un festival de sangre, muerte y tripas volando por doquier. Un torneo entre los mayores artistas marciales de Japón, en donde aquel que traiga al guerrero más poderoso, tan fuerte y extraordinario como para poder alzarse sobre todos los demás, le será cedido el título de Shogun de Japón. Y con esta reunión, el Tenkaichi fue oficialmente inaugurado. Tenkaichi es sencillamente genial, su principal propósito es mostrarte peleas épicas y eso lo logra de sobremanera. Cuando lo empecé a leer, tenía la idea de que por ser Only Japan, no me iba a terminar gustando tanto. Imaginaba que la lista de peleadores estaría limitada a 8 samurái, 4 ninjas, un sumo, 2 personas con depresión y que sufren explotación laboral, un fanboy. Y tenía razón, ya que la lista es básicamente de eso, exceptuando por personas con sobreexplotación laboral. Pero esto no es algo que le afecte en lo absoluto. ¿Por qué sigue habiendo bastante variedad? Tienes a un entusiasta de la katana, a un lance en Jojer, el abuelo que fue a pelear al cerro con el diablo y lo terminó domesticando para que lo ayude en sus combates, una tomboy de 3 metros ultratonificada que de un centón debe provocar un apocalipsis nuclear, y dos personajes que me han dado una de las mejores peleas que mis ojos han podido presenciar. Un combate digno de considerarse uno de los mejores del manga en general. Pero no nos adelantemos. Esta particular historia está escrita por Nakamura Yousuke. No hay mucha información de este señor, pero revisando los mangas que ha publicado anteriormente, se nota que la temática del Japón feudal y los torneos le gusta mucho, quizás demasiado. Sin dudas le sabe, sabe poner el diálogo indicado, en el momento indicado, escribe frases ultra épicas y hace unas background history de puta madre. Bastante breves, muy cargaditas a nivel narrativo y hasta cierto punto originales, ya que se atreve un poco más en vez de solo darle a todos pasados tristes como si anduvieran en rebajas, porque no encuentra otra manera de hacer que empatice con sus personajes. El arte viene de parte de Kyo-Taro Asuma, que este seguramente lo conocerán por ser el dibujante de Versus. El tan afamado nuevo manga The One. Y el trabajo que viene realizando en Tenkaichi es perfecto. El tipo dibuja increíble y sabe perfectamente cómo distribuir los paneles para hacer sentir aún más viva la secuencia de combate. Y sin duda se la ha sacado con cada uno de los diseños. Sí, tremendos diseños. Una cosa que se le da muy bien a Asuma es representar. El tipo tiene un gran talento para plasmar de una forma tremendamente original las habilidades, los pensamientos o incluso las ideas más abstractas en sus paneles. Como ejemplo de esto está el caso de toda Seigen, que cuando aparece por primera vez da la impresión de ser el típico personaje que es ciego, pero esto no le afecta ya que ha mejorado sus demás sentidos hasta el extremo. A mí me gusta mucho este tipo de personajes. Siempre suelen ser muy creativos al momento de plasmar como es que ellos, entre comillas, pueden ver. Tienes varias opciones. Puedes hacer como con Hakimaru de Todoro, que puede percibir las almas de las personas o lo que es más común, dotarlos cual murciélago de una especie de geolocalización, como son el caso de Top con el tacto y Dar Devil con su oído. Y esas ideas están bastante genial. Pero no se comparan en lo más mínimo con ponerle un tipo puto árbol de ojos saliéndole de la espalda mientras todo su alrededor se convierte en nervios ópticos. ¡Es un puto árbol con ojos! Pero dejémonos de mierdas. ¿Qué tal están las putas peleas? Respuesta corta, muy buena. Respuesta larga, los próximos minutos del video. Y aviso que desde acá se vienen spoilers, porque si no aviso, después viene un pibe con 600 de IQ a comentarme que no aviso que hay spoilers. La primera pelea es entre Onda Atadakatsu vs el mismísimo Musashi Miyamoto. El primer combate en un manga está centrado en pelea, siempre tiene mucha presión encima. Tienes que lograr llamar la atención de los lectores mientras marcas el puntapié inicial de tu historia. Y esta pelea sinceramente es la que menos me gusta, pero después de releerla me di cuenta que a pesar de ser la que menos espectáculo visual ofrece, tiene unos aportes a nivel narrativo tremendos. Por un lado tenemos a esta versión de Miyamoto, que antes de caminar, primero aprendió a sostener una espada, poseedor de un talento tan gigantesco que a la edad de 12 años ya había superado a todos sus maestros, pero esto solo le provocó una gran apatía, ya que sin rivales a su altura no tenía motivos para seguir entrenando y superándose. Y del otro lado tenemos a Onda Atadakatsu, un renombrado general que ostenta el logro de jamás haber salido herido en sus combates. Cuando se enteró del Tenkaichi, inmediatamente confirmó su participación, ya que sentía que el campo de batalla lo llamaba. Atadakatsu tiene todos los tintes de ser el protagonista, para este momento es el peleador al que más tiempo se le dedica, fue presentado haciéndole un suplex a un toro, y además es el representante del mismísimo Tokugawa. En la vida real, él fue el sucesor de Oda Nobunaga, finalizó la unificación de Japón y estableció lo que hoy día conocemos como la era Edo. La pelea contra Miyamoto parece ser casi una excusa para enaltecer el nombre de Atadakatsu, acabando en su primer enfrentamiento con una figura mítica dentro de la cultura japonesa, como lo es Musashi Miyamoto. Pero, para mi sorpresa, el que termina perdiendo es Atadakatsu, en el principio del manga se dice Esta no es la historia que todos conocemos. Pero el cómo se estaba relatando la trama daba la sensación de que el autor quería recrear la ascensión de Tokugawa al poder, solo que poniendo entre medias un torneo. Y si bien esta idea no suena mal, lo que el autor hace es sencillamente mejor. Subvierte totalmente la expectativa, yendo por un rumbo muy diferente del esperado, y dejando una verdadera incertidumbre que se mantiene, ya que a partir de acá, es muy complicado predecir a los ganadores de los combates. Atadakatsu se va en medio de una de las mayores muestras de lealtad que he podido ver en un manga, y mostrándole a Miyamoto que la verdadera fuerza yaza en la determinación. La segunda es entre toda Seigen versus la best waifu Fumakotaro. Esta pelea es cinema, y no me explico cómo puede ser tan buena. Por un lado tienes un tipo que quedarse ciego es la menor de las desgracias que le pasó en la vida, pero se sigue levantando todos los días para descuartizar desconocidos, versus una ninja salida de un concurso de culturismo que si no te mata por snusnu, te arranca la cabeza de una bofetada. Los peleadores no tienen algo que los conecte, no tienen una ideología en común o contrapuesta. Lo único que entienden el uno del otro es que han venido para ganar. Experiencia versus poder, un combate simplemente magistral. La tercera pelea es la de Yagyu Munenori versus William Adam. Bueno, esto no es pelea, es masacre. Esta pelea solo está para mostrar cómo de retorcida y sádica es la personalidad de Munenori, y también para meterle una giga papiada a un inglés que de vez en cuando hace falta. ¡La tenés adentro, boludo! ¡No! El cuarto combate es entre Hino Choco y Kamisumi, y en pocas palabras, es una obra de arte. Ninguno de los dos tiene un pasado así mega trágico. Está Choco, que nació con una fuerza física sobrehumana, y lo peor que le pasó es que le mataran a la madre, pero a nadie le importa porque era tremenda hija de puta. Y Kamisumi, que desde joven se obsesionó con pulir su técnica con la espada a niveles divinos. Fuerza divina versus técnica divina. O puestos totales que luego de un breve intercambio entienden que si su nacimiento tuvo algún propósito o sentido, era el de conocerse. Kamisumi finalmente tiene un oponente que lo entiende y con el que puede darlo todo. Y Yoko, por primera vez en su vida, tiene una persona que no lo ve solamente como una herramienta, consiguiendo una meta propia. Ser el mejor adversario posible para el viejo, y así este pueda alcanzar su sueño de convertirse en el inigualable en mil años. Esta pelea dura solo unos 6 capítulos más o menos, y ya que hicieran otros mangas con cientos de capítulos de recorrido, tener personajes igual de desarrollados como estos dos lo están en ese breve periodo de tiempo. Cada panel e interacción vale oro. De verdad sientes como con putazo de por medio se va creando un lazo de padre-hijo entre estos dos. Al final del combate, Kamisumi llora de la frustración que le genera no haber conocido a Choco antes, por lo menos unos minutos antes, ya que ir más allá de los límites humanos tiene un precio, y con cada segundo de combate, él estaba quemando la poca esperanza de vida que le quedaba. Pero se va aliviado ya que ahora tiene un hijo al cual transmitirle su legado. Choco acepta la petición y toma la espada de su padre, decidiendo así conseguir la técnica divina capaz de superar un dios. Esta pelea para mí es la epítome de todo lo que puede ofrecer Tenkaichi. Ahora se está desarrollando la quinta pelea y pinta muy buena. Y a pesar de que el propósito del torneo es muy XD, después de todo están peleando básicamente por los terrenos de la abuela, lo que se nos está mostrando hasta ahora tiene una tremenda calidad. Además de los peleadores, cada líder de clan tiene sus propias motivaciones para querer ganar el Tenkaichi, lo que expande la trama más allá de la arena de combate y planta las semillas para una subtrama política que podría ser muy interesante. No soy ni de lejos el primero que lo recomienda, ya que el año pasado, por lo menos en YouTube, se estuvo hablando bastante de este manga. Pero lastimosamente, a pesar del esfuerzo de muchos creadores de contenido, aún no tiene el lugar que se merece dentro de la comunidad. Es verdad que de cara al público casual lo tiene más complicado para volverse mainstream, ya que ¿quién es más reconocible? ¿Nikola Tesla o Ugasawara Nagaharu? Pero dejando eso de lado, es un manga espectacular con ideas, personajes, peleas, conceptos y mensajes buenísimos. Y si sigue por el camino que va, puede llegar a convertirse en uno de los mejores mangas de combate de la historia. Además, ¿vieron lo bello que es el diseño de la presentadora? Joder, tremenda waifu. Ah, que fenboy. ¡Suscríbete al canal!